La Segunda ocasión del evento es enorme en la presión, si esto solo podría ser tu momento más grande o bien además, y intento agarrar para el momento más grande. Si quieres que uno como un joguiner tenga la mejor experiencia del mundo, que sienta esa emoción cuando veas las finales. ¡Vamos! La gente se olvidó de quiénes sonidos. Ellos se convirtieron en el juego de los personajes. No es decir que hay que lograr, hay que ganar. Aunque se despegue, hay que seguir en la batalla. Para mí era un lugar muy oscuro. Era un lugar para mí. Yo estaba asombrado de todo. La comunidad de League of Legends. Me, todos, todos estos jugadores. We have your back. Eso es lo que somos, ¿sabes? Los Ángeles. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Gracias por ver el video